Bienvenidos a la finca Aborda. Hoy vamos a plantar un par de árboles, un par de árboles de granada y de mango. Bienvenidos. Vámonos. Bueno, es el sitio mejor preparado en toda la finca para plantar sin riego, que el suelo ahí lleva mucho tiempo, mucho tiempo para mi finca. Llevo dos años ahí ya y hay agua del vecino y también por el viento, cuando hay lluvia, se atrapan las paredes aquí, agua y se cae. Hay humedad en el suelo aquí, entonces voy a plantar dos o tres cosas y no ponerles riego. Yo solo riego a mano un tiempo, pero si llueve, va a ser en otoño o invierno, si hay lluvia y llueve. También hay varios agujeros aquí que son de materia orgánica. Este, por ejemplo, ha habido unos meses ya aquí, hay uno por el otro lado también. Entonces, espero que haya agua ahí y mucha materia orgánica. El suelo hoy es un regalo que estamos en el desierto y hay agua aquí. Y no creo que hay árboles de granada que no necesitan mucha árboles, no hay grasa gente. Entonces, no voy a tener que hacerles nada cuando están establecidos. Es detrás del suelo un flamboyán que es un afijero de nitrógeno que está en el punto más alto de la finca y va a ir. Es una solución para el largo plazo que va a abonar la finca, bajando en la finca. El flamboyán va a dar sombra al suelo que está húmedo. Hay agua. Bueno, ya expliqué por qué. Detrás también hay un par de pironeros. Hay una vinagrera y una palmera. Hay un tapizante ahí. Hay tagasaste. En la esquina hay retama blanca. Y yo creo que ya está. Pero está ahí sin riego todo. Esa es tírculo de oveja. Esa es tírculo de oveja. Bueno, he terminado. Ahora puse paja para taparlo ahora y ya está. Voy a hacer lo mismo ahí. Voy a tener dos granadas aquí. Aquí no es un suelo. Que lo hice bastante rápido. Es pequeño. Es más pequeño que otros que hice. Pero voy a plantar dos mangos y hacer un triángulo aquí. Con un mini suelo por dentro. He hablado varias veces del vecino de aquí de arriba. Que por alguna razón a veces se encuentra agua en el suelo. Y hay agua aquí. Es curioso. No sé si lo ven. Pero si miren el subsuelo un poco, como aquí. Está mojado. Y es por el vecino que riega. Y a veces riega toda la noche. Entonces es un ventaje aquí. Esta es la cantera. La peor cantera en toda la finca. Y es aquí donde empecé hace tantos años a plantar cosas. Las verduras que veo ahora es una gran tontería. Porque es el peor sitio de toda la finca. Porque hay mucho, mucho, mucho viento. El sol sale ahí. Y hay sol directo casi todo el día. Y si no voy dos veces al día a regar aquí. Aquí no salen las cosas. Y no puedo venir siempre dos veces al día. Y hay luché durante años para arrancar las cosas aquí. Y me riendo. No voy a plantar más verduras aquí. Entonces el diseño de esta cantera está en el proceso de cambiar. No estoy seguro exactamente que voy a plantar cosas muy resistentes. Eso sí. Plantar árboles y no plantas. Eso sí. Pero estoy con el diseño. No sé exactamente cómo lo voy a hacer. Pero voy a cambiarlo por completo. Hay un gran suelo ahí. Que lleva tres años, cuatro años ahí. Es una cosa también cuando vine a la finca por primera vez hace tantos años. El borde ahí estaba siempre verde y también abajo. Entonces por alguna razón hay agua que baja del vecino o no sé. Entonces el suelo debería estar bastante mojado por debajo. Y yo creo que puedo usar esto para ayudar al resto de la finca. También es cuestión de plantar cosas ahí para hacer un cortaviento para el resto de la finca. Por ejemplo, hoy voy a plantar mangos. Y mangos tengo tres ahí abajo y son superestrellas en que han sobrevivido muchos años aquí sin riego. Pero no dan mucha fruta y es por el viento. Entonces un gran reto aquí para nuestra finca es plantar cosas por este lado. Que son muy frondosas, fuertes, resistentes para ayudarnos con este problema. Entonces necesito plantar algo así aquí también para proteger los mangos que voy a plantar ahora. También aquí en esta parte tenemos verduras siempre. Ya he cambiado el riego o ya quité el riego antiguo. Tengo un limonero aquí en la esquina y hoy voy a plantar dos mangos y nada más aquí. Ya hay un suelo nuevo en medio. Una parte del negocio de la finca. O sea, hago mermelada. Para hacer mermelada uso pectín de la parchita. También hago mermelada de parchita que sale muy bien también. Una idea aquí para cambiar las verduras. Quiero plantar parchita aquí porque necesito más. Y está sufriendo mucho aquí. Es un poco un debate ahora por qué. Creo que es por los lagatos. Hay muchos lagatos que viven en las paredes aquí. Y de verdad cuando entro aquí se oye. En todos lados se van los lagatos en las paredes. Las dos parchitas al final están un poco mejor. Y es porque están más alejadas de la pared que las otras tres aquí. Parte del problema aquí para las verduras era el viento. Pero también ven el suelo aquí. Aquí es toda esa piedra punita. Súper difícil plantar aquí. Y ahora por fin estoy en la tierra. Es muy, muy poco compacto también el suelo. Entonces no estoy tan preocupado en hacer un agujero muy grande ahora. Porque las raíces se van a poder expandir sin problemas en este tipo de suelo. Acabo de quitar algunas hojas del árbol. Porque hice un curso hoy de permacultura. Y el maestro dijo hay que quitar hojas porque transplantar un árbol o lo que sea. Significa un gran choque para el árbol. Entonces no es capaz de mantenerse bien. Entonces se puede eliminar algún estrés para el árbol quitando hojas. Pero es muy, muy contra mi intento. Pero vamos a ver. Hay que probar cosas, ¿no? También aprendimos en el curso de dar sombra al árbol durante la primera semana. Hay varios trucos para hacer esto. Pero uno de estos es echar caolín en las hojas que protege las hojas del sol. Sí, es lo blanco que tienen las hojas aquí. Y el siguiente paso aquí es preparar el riego. Mañana necesito comprar una pieza para conectar la tubería. Pero ahora voy a hacer la tubería, el riego para el mango que acabo de plantar. Necesito hacer un pequeño agujero y poner esto en el tubo. Hay que tener cuidado ahora en no hacer este agujero demasiado grande. Porque si es demasiado grande, después pongo esto y sale agua de todos lados. No es nada bueno. No, entonces cuidado, cuidado, cuidado aquí. Se puede hacer más grande, pero no más pequeño. Ahí está. Es una tubería más pequeña ahora para que no haya agujeros aquí. Para llevar el agua ahí al mango, donde voy a poner otro riego, en el punto de esto, donde sí sale algo. Entonces pongo esto primero. Hay que calentar, o no hay que calentarlo, pero ayuda mucho. Para que entre mejor así. Si está frío, no entra muy bien. Hemos dado cuenta que hay gente que ve los videos y muy guay. Y esperamos muy agradecidos si podrían suscribirse para ayudarnos un poco. Gracias por ver el video de hoy y nos vemos la semana que viene.